Estimado joven de la Unión Peruana del Sur, llegó el día esperado, sábado 18 de marzo, Día Mundial del Joven Adventista, y celebraremos juntos con la Iglesia en general para llevar acciones solidarias a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros conocidos, en los que están alrededor de la Iglesia donde nosotros frecuentamos. Entonces, este día será un día especial para conocer a cada una de estas personas y sobre todo para llevarles nuestro aprecio, nuestro cariño a través de ferias de salud, se puede organizar, también podemos organizar abrazos gratis, también podemos ir a las casas de cada uno de nuestros vecinos y tocar las puertas. Hay muchas ideas que pueden venir a nuestra mente para organizarnos y para alcanzar a nuestros amigos y vecinos de la Iglesia local o también de nuestros hogares. Así que este día será un día muy especial. Por la mañana nosotros seremos ese sermón para aquellas personas que están alrededor de nuestra Iglesia. Podemos frecuentarlas, podemos llevarles el libro misionero, podemos también acercarnos a ellos para llevar algún estudio bíblico o una revista. En fin, hay muchas ideas que nosotros podamos tomar para que podamos llegar a estas personas. Así que organízate. Desde Piquitos, Pucalpa, Moquegua, Puno, Cusco, Tacna, Lima, Sur, estaremos todos unidos haciendo las mismas acciones para poder dar a conocer lo que es la Iglesia en nuestra comunidad. Este día será un día especial porque tú marcarás la diferencia en tu comunidad. Este día será especial porque celebraremos el Día Mundial de Joven Adventista. Maranata.